...que no va mucho a metirlas para no adquirirles a ustedes con ese señor que sale todos los días en la prensa del corazón... Todos los días en la prensa del corazón... Si no es porque se cambia de ropa, parece el mismo programa repetido... Pues sí, que como un bucle... ¿Pero qué manía le tiene a Ortega Cano? Pobre hombre... No, ella dice que no es él quien envía, pero todos los días en la prensa del corazón... Vale, vale, este hombre... ¿Quién le envía? Pero el programa es de corazón, lo que hace ella... Y entonces el resto de personajes que salen, no salen todos los días en la prensa del corazón... Es igual, es tremenda, él sale más... Tremenda, bueno, hablando de personajes... ...a no... ... ...